El coronel Julio Arturo Hale revela un hecho que cambia la historia oficial de Adolf Hitler. Su hijo Alejandro describe este suceso histórico. En el año 2008 mi padre tiene una intervención delicada coronaria que estuvo al borde de la muerte y una vez que se recupera habla con mi mamá y le contó que en una oportunidad en el año 53 viene a Bariloche a traerle un portafolio a Adolf Hitler que se lo encomienda Perón por intermedio del que era ministro de guerra Franklin Lucero. Mi madre sorprendida con su relato le pide que lo escribiera que era un hecho muy trascendente, muy importante a nivel histórico. Nos habían contado la historia oficial totalmente diferente con la muerte de Hitler en el búnker en el año 45 y fue algo muy fuerte. Y bueno, después nosotros respetamos la voluntad de papá de no tocarle el tema porque él le pidió que no dijera nada y que nosotros nos íbamos a enterar una vez fallecido. Pero después hablando con mi hermano dijimos que el hecho era muy importante como para dejarlo pasar y no hablarlo personalmente con papá. En ese encuentro se despejaron las dudas. Reconoce que sí, que lo que le había contado a su esposa era cierto. Y bueno, abunda en el tema. Nosotros comenzamos a hablar, le preguntamos detalles, nos cuenta detalladamente la historia. Y en base a lo que él nos cuenta, yo tomo contacto con el historiador, investigador Abel Bastia, acá de Bariloche, para compartir las ideas y las historias. Bueno, la comunicación con Alejandro y con César, que es su hermano, fue a partir de la conmoción que tenían ellos al enterarse de la experiencia de su padre. A través de su madre, no a través de su padre. Ellos me decían, bueno, yo no creía que Hitler pudiera haber escapado de Berlín, que hubiera estado en Argentina, hasta que me enteró de esta versión de mi propio padre. Y con paciencia fue creando el ambiente, y yo lo que le había dicho también y sugerido era de grabarlo. Tal es así que mi padre accede a que lo grabemos, lo grabamos en audio, pasamos a ver fragmentos, el cual chequea él con su conocimiento, y nos dice que el relato es totalmente creíble y coincide absolutamente todos los detalles que mi papá aporta en la historia. Arturo Hale era oficial instructor con el grado de teniente en el colegio militar. Recibe el llamado del ministro de guerra, Franklin Lucero, y le comunica que tendrá un encuentro con el general Perón. El presidente le dice que va a cumplir una comisión sumamente reservada. Luego, recibe un portafolio con una cadena de pulsera. Y mientras era colocada en su muñeca, Lucero le dio las instrucciones. Debía llevar la documentación directamente a Bariloche y entregarla en mano a Adolf Hitler. Una vez llegado a destino, fue trasladado en un jeep militar. Lo que contó es que había llegado al aeropuerto viejo de Bariloche, que había transitado cierta cantidad de tiempo viendo el lago Nahuelhuapi, pero que después dejaban el lago atrás y subían por un camino de ripio que no les permitía ver el lago hacia adelante, digamos. Llegaban a una estancia. Lo segundo fue ver cómo era esa estancia. Entonces hizo una descripción bastante circunstanciada de la casa principal. Así que yo pregunté a gente que estuvo trabajando en San Ramón y me decían, bueno, esa es la casa principal, la casa de los Lausen, de la familia Lausen. Así que había una coincidencia también respecto no solo al trayecto que hizo para llegar al lugar, sino respecto a la misma vivienda. A la misma vivienda. Me hace pasar. Hitler estaba sentado detrás de su escritorio. Se levanta. Lo saludo. Me saluda. Me pregunta por el general Perón. La pronunciación de Hitler era bastante difícil de entender. Se ve que le costaba hablar en castellano. Me entrego la documentación secreta. Cambiamos dos, tres palabras. Me pregunta cómo está el general. Después se da vuelta, saca una botella de coñac que tenía en un estante, dos copas, y brindamos por la Argentina y por el presidente Perón. Me dice que le transmita sus saludos. Yo le digo lo mismo, que le voy a dar los saludos al señor general. Nos damos la mano, me retiro. El oficial con el kit me estaba esperando. Subo. Volvemos al aeroparque de Marinoche, que era de tierra, arena. Subo al avión, que también los oficiales me estaban esperando. Se ve que ya todo estaba arreglado. Y en el más absoluto silencio, regresamos a la base de Panomá. Y el padre lo contó, pero bajo la condición de que esto seguía siendo un secreto, que en todo caso era un secreto familiar a partir de ese momento, y que por favor no trascendiera su nombre. Entonces yo estaba por publicar mi último libro y le dije, mirá, yo esto lo tengo que publicar porque es muy importante el testimonio. Y acordamos que iba a salir el testimonio sin el nombre de su padre. Así que efectivamente en mi último libro figura el Teniente X, que es en realidad el Teniente Coronel Julio Hale. Una vez terminada la misión, Perón lo felicitó y le dijo que de su discreción dependía su carrera y su permanencia en el ejército. El secreto debía llevárselo a la tumba. Y como relata el final del texto original, sus hijos dispondrán lo que a su sano juicio sea lo más correcto. Y así lo hicimos, la verdad que fue algo muy fuerte para nosotros, muy fuerte para nosotros. Nosotros siempre lo respetamos a papá. Decidimos darlo a conocer porque creemos que es algo muy importante. Y bueno, el que quiera creer, que crea. Esto no es un tema de religión, ¿no? Así que esta es mi historia. Y bueno, acá estamos.